Hola, bienvenido al programa de Lola y Felipe. Hoy vamos a inspirarte para entrenarse. Vamos a empezar con nuestro segmento de habla. Luego nos inspiramos y finalmente hacer nuestros ejercicios. Este programa se ayuda para su bienestar. Es bueno que ustedes vieran este programa. Nosotros estamos ayudando a ser más activo y saludable. Primero vamos a hablar con ustedes sobre por qué una dieta balanceada es importante. Comida saludable puede siéntense mejor y tienen mucha más energía. Es importante que ustedes comen alimentos saludables con calorías nutritivas y sin mucho azúcar. Deben comer alimentos de cada categoría de la pirámide de alimentos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Necesitan granos, frutas, verduras, lacteos y proteína. Algunas verduras que pueden comer incluyen zanahorías, brócoli, pimento, lechuga y judías verdes. Algunas frutas que pueden comer son las manzanas, nana aranjas, bananas, sandías, rezas, kiwi y cerezas. Algunos alimentos con proteína incluyen pollo, carne de reis, huevos, frijoles y pescado. Algunos alimentos con lacteo son la leche, queso y yogur. No comen muchos alimentos como alimentos con mucho azúcar, pasteles, hamburguesas, papas fritas y refrescos. Si siguen nuestros consejos, ustedes van a estar sienten mejor. Tienen mucha energía extra y se sienten motivados a entrenarse más en el mundo. Hay muchos tipos diferentes de ejercicios que ustedes pueden hacer para mantenerse sano. Vamos a mostrar varias formas diferentes de ejercicio, pero hay muchos más que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden entrenarse solo con amigos. Lo que sea mejor para ustedes. Ustedes pueden entrenarse en todos los momentos del día. Que este programa es solo un buen convencio a su día para motivar al TDI. También es importante para relajarse. Hay muchas formas de relajarse. Una forma es para aliviar el estrés. Ustedes pueden entrenarse cuando está estresado y le ayuda a siéntense mejor y calmarse. Haciendo yoga y estiramiento son unas maneras importantes para relajarse, especialmente después del ejercicio. Es importante que se relajen mucho todos los días. Es malo que tengan mucho estrés. No solo es importante comer alimentos saludables, entrenarse y aliviar el estrés. Sino también para estar seguros, ustedes deben creer que tienes la capacidad de comer sano y hacer ejercicio. Confianza es lo más importante para mantenerse saludable. Entonces creer en ustedes mismos y ustedes pueden mantenerse saludable. Es posible que sean saludables si ustedes ven nuestro programa, sigan nuestros consejos y coman sano. Ahora es el momento para se estirar. Primero, se estiran los brazos y hombros. Ponen sus brazos izquierdas en esta posición y los mantienen por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ponen sus brazos derechos en esta posición y los mantienen por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ponen sus brazos izquierdas en esta posición y los mantienen por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ponen sus brazos derechos en esta posición y los mantienen por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ahora, círculos de brazos. Ponen sus brazos delantros en círculos pequeños cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora, círculos de brazos delantros en círculos grandes cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora, círculos de brazos hacia atrás en círculos pequeños cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora, círculos de brazos hacia atrás en círculos grandes cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora, círculos de brazos hacia atrás en círculos grandes cinco veces. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ahora, se sienten y ponen las piernas en esta posición y estiren por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Muy bien. Ahora, ponen las piernas en esta posición y estiren por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ponen las piernas en esta posición y estiren por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ponen las piernas en esta posición y estiren por quince segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ahora, para los ejercicios. Primero, ejercicios para el estómago. Quince veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ahora, levantan pasos para los músculos en los brazos. Pueden usar cualquier tipo de pasos se preferen. Primero, levantan las pasos en esta posición por quince veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Entonces, levantan las pasos en esta posición por quince veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, trece, catorce, quince. Muy bien. El brazo es que era levantan las pasos en esta posición por quince veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Entonces, la brazo derecha levantan las pasos en esta posición por quince veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Ahora, una breve pausa para unos anuncios. Está cansado todo el tiempo. Tiene usted problemas para levantarse por la mañana. ¿Quieres ir a la cama el minuto llegar a casa? ¿Está cansado después de que usted suba las escaleras? ¿Se trata de un reto a caminar desde el coche cruzando el estacionamiento del supermercado cuando necesita compras? ¿Está en la falta de energía en todos momentos? Entonces, usted necesita energía de 24 horas. Energía de 24 horas se despierta por un día solido. Obtendrá todo su trabajo y tiene un montón de energía para entrenarse y hacer su trabajo. 24 horas de energía viene en 24 diferentes sabores como Mountain Dew, leche, café, limón, toquino, cerveza de raíz y brócoli. 24 horas de energía viene en un botella de 24 onzas. Incluye un montón de vitaminas y minerales. Energía de 24 horas cuesta solo 24 pesos. Conduce a tu supermercado y compra una energía de 24 horas ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos sentios! Gracias.